En otro tema, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó la petición del presidente Barack Obama de elevar el techo de la deuda. Con 239 votos en contra y 179 a favor, los legisladores rechazaron el incremento del tope de la deuda que el pasado noviembre superó los 15 billones de dólares. Previamente a la votación, los parlamentarios criticaron duramente la política financiera llevada a cabo por la Casa Blanca, a diferencia de la discusión sobre el techo de la deuda realizado el año pasado. Esta votación no conlleva el riesgo de incumplimiento federal. Gracias por ver el video.